Bueno, sí, efectivamente, vamos a dialogar con Mae Montaño, asambleísta, que ha estado al tanto del tema de las leyes en la Asamblea Nacional y de una en especial, la Ley de Extinción de Dominio. Bienvenida, Mae, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Lo primero que quería consultarle es por qué no se incluyó, pero entiendo que en las próximas horas ustedes van a votar o tienen una agenda para definir algunas leyes pendientes en la Asamblea, pero no se incluyó ahí la votación en el segundo debate de la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué es lo que pasó? Permítame saludarle con mucho gusto, estimado Fernando, y a quienes nos ven y nos escuchan también, con un abrazo. Es una muy buena pregunta. También nos repetimos a qué le temen. ¿Por qué la Ley de Extinción de Dominio está siendo postregada y su votación está en el congelador del presidente de la Asamblea, para ser específicos? Y es que la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta eficaz, ya lo ha demostrado en la experiencia de otros países, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y entonces uno se pregunta, ¿quién puede oponerse a esto? Pero sus hechos demuestran que sí, que hay gente que se opone y lo están demostrando con sus propias acciones y decisiones. En este caso es el presidente de la Asamblea, pero él ha dado un argumento. Él ha dicho que hay algunos temas, algunos textos que no están claros y que al parecer deberían tener algunos ajustes. Pero yo no sé si ya en un texto, en un informe para segundo debate y solamente para la votación, ¿se puede hacer estas correcciones, estos ajustes? ¿O simplemente el presidente de la Asamblea no quiere incluirlo en la votación? No sé, por algún tipo de interés. Aparentemente, el presidente de la Asamblea, en un acuerdo con el Ejecutivo, no tiene ningún interés que la Ley de Extinción de Dominio, tal como está planteada, respetando sus principios básicos, que permiten precisamente que sea una herramienta eficaz, sea aprobada. Y hay que decirle a la gente la verdad, esta es una jugarreta política y una movida a través del cual lo que pretende el presidente de la Asamblea con este congelamiento, él y supongo que un grupo que él llama jefes de bloques, pretenden, entre 10 amigos, hacer cambios a un proyecto que ya fue concluido en su segundo debate y cuyas observaciones fueron tomadas con mucha responsabilidad por los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y el ponente asambleísta Raúl Tello. Hay algunos temas... No caben entonces, no caben cambios, no caben cambios ya para ser respetuosos, no con el procedimiento, con el pueblo ecuatoriano. Y cambios por debajo de la mesa de espaldas al pueblo no lo permitiremos. Ahora, hablemos de algunos temas considerados, diríamos, temas medulares y, por supuesto, polémicos de la ley de extinción de dominio. El tema de la retroactividad, es decir, que se pueda considerar el dinero mal habido y recuperar el dinero mal habido en el pasado. ¿Eso se aprobó o cómo va a funcionar eso? Porque eso es lo que ha generado en determinado momento polémico. Sí. Está muy claro que la ley no es retroactiva. ¿Cuándo una ley es retroactiva? Cuando se pretenden cambiar las reglas del juego sobre temas que son lícitos, que están en el marco de la ley. Tú pretendes cambiar esas reglas del juego. Aquí no estamos cambiando las reglas del juego. Aquí estamos estableciendo las reglas del juego para aquellos bienes que fueron obtenidos a partir de recursos de actividades ilícitas o de bienes que han sido utilizados para fines ilícitos o de bienes que están en manos de personas que no pueden justificar. Esos bienes siguen siendo ilícitos en el momento en que la ley sea aprobada. Y ese fenómeno, ese poder actuar sobre esos bienes que permanecen con esa condición de ilicitud y de apariencia de dominio, se llama retrospectividad. O sea, la ley puede actuar hacia atrás sin cambiar las reglas del juego. O sea, estableciendo las reglas del juego y respetando el debido proceso. La retrospectividad. Claro, pero aquí se cuestiona también cómo con una presunción se puede generar, y ese es otro tema, ¿no? Cómo con una presunción de que ese es un bien ilícito o ha sido adquirido en forma ilícita a través de la corrupción, se puede generar una extinción de ese dominio. ¿Cómo quedó esta parte? Pues no se genera así. Y da a veces mucha pena y hasta vergüenza ajena que alguien que dirige la Asamblea se atreva en este momento a afirmar que la extinción de dominio que estamos planteando en el proyecto de ley se hará sin sentencia. No ecuatorianos. Somos gente seria y somos gente respetuosa de los derechos de la gente. Así que no podríamos jugar de esa manera. La ley de extinción de dominio tiene dos etapas muy bien definidas. Una, de investigación patrimonial para que el fiscal que va a llevar toda la carga de la prueba, toda la carga probatoria, tiene que respaldar fehacientemente todo lo que él ha presumido. Que está originado en acciones ilícitas, que ha sido utilizado para narcotráfico, para lavado de activos, o que estos testaferros que tienen bienes costosísimos no lo pueden justificar. Dicho eso, la ley establece un año para esta investigación patrimonial. No es de la noche a la mañana. Hasta un año para esa investigación patrimonial y luego viene la etapa de juicio donde el juez, con sus conocimientos y con su sano criterio, va a evaluar estas pruebas para llegar a sentencia. Tiene que llegar a sentencia ejecutoriada porque se le da a la persona afectada, o a las personas afectadas, todas las garantías para su defensa y además establece una garantía muy importante, la garantía de contradicción. Si el fiscal tiene la carga de la prueba, la persona que está afectada, si dicen que mi casa, que mi edificio, que mi vehículo es ilícito, ¿quién está en mejores condiciones de demostrar y de contradecir a la fiscalía? ¿Qué es la misma persona que hace o que ostenta o que tiene apariencia de ser el dueño y el propietario? Está garantizado el debido proceso. Habrá posibilidad de seguir hablando de este tema que me parece muy importante y muy amplio. Lo preocupante es que el presidente de la Asamblea no lo haya puesto el día de hoy para la votación. Entiendo que aquí la Asamblea se vaya a un receso, es decir, no habrá tiempo, por lo menos entiendo yo que este año no se va a votar esa ley. Ha pasado un año para que la ley llegue hasta estas instancias y la Asamblea no quiere asumir su responsabilidad. Consideremos también, Mae, que es una Asamblea que precisamente por este tipo de acciones tiene una baja aceptación. Se hablaba de un 4%, ahora se dice de un 2%, es decir, una Asamblea que al parecer no está cumpliendo con las expectativas ciudadanas. Pero bueno, habrá posibilidad de seguir hablando Mae Montaño, asambleísta sobre la ley de la extensión de dominio. Hacemos una pausa en este caso. Muchas gracias.